Este, a un ahijado que se nos extravió. ¿Qué día se extravió? El domingo, en la noche. ¿El nombre del? No, digo, antier en la noche. ¿El nombre del muchacho? Julio César Rodríguez Cortés. ¿Cuánto su nombre tiene él? Tiene 15 años. ¿Cómo estuvo la desapresión de este muchacho? Pues no salió nada más afuera con los amigos y ya a las 10 de la noche ya no lo vieron. ¿Él había sido arrepentido por alguno de ustedes? No, lo habían tenido castigado, pero no había sido arrepentido. ¿No había sido arrepentido? Aquí con el papá por el centro de salud. ¿Por el centro? Sí. Pues nada más que nos ayuden a localizarlos, ¿verdad? Porque está muy joven como para que no los desaparezcan.